Hola mis queridos amigos del RetroMundo, ¿cómo les va tanto tiempo? Les vengo a compartir mi Instagram que lo abrí hace muy poco tiempo. Acá abajo dejo el enlace, así me pueden seguir y también en la descripción. Lo abrí hace muy poquito tiempo, así pueden seguirme y conocerme un poquito más en aquella red social. Así que bueno, este es un pequeño video para aclarar eso. Nos estamos viendo muy pronto en otros videos. Sigan viendo todo el material que he subido hasta ahora. Y sigan atentos por más material. Aguante Mundo Seda, aguante el Mundo Retro. Nos vemos pronto. Un abrazo grande.